Hola amigos, bienvenidos a No Opto para Adultos. Esta semana en el programa, con arena, esteras y harto punche juvenil, ellos hacen teatro y circo y lo lucen en el Perú y el extranjero. El perfeccionamiento es la meta del Kung Fu, el milenario arte que se sigue practicando en el barrio chino de Lima. El proyecto Mi Barrio festejó otro año más el carnaval, convocando a todos en Lima a recuperar las calles y las playas. Y nuestros corresponsales de Piura asistieron al teatro a ver el Grinch, representado por los niños de la pequeña compañía. Además, un resumen de noticias de la semana y el me llega. Educación y comunicación a través del arte es lo que hacen los adolescentes y jóvenes de arena y esteras. Esta vez nos presentan a Verónica, llegada a Villa El Salvador en Lima, para contar lo que le tocó vivir. Verónica Nosotras somos dos almitas, dos bandasmitas. Los personajes de nosotros ayudamos, la guiamos a Verónica. Ellas son parte de Arena y Esteras, grupo teatral de Villa El Salvador en Lima, con más de 16 años de labor artística y social. Su nombre es Verónica Quispe Ganchari. Soy dirigente de la organización de base en Villa El Salvador. Es dirigente de la organización de base en Villa El Salvador. Y ella, al salir de todo eso de la violencia, decide contar su historia. Verónica es real. Y así como ella, muchas personas fueron víctimas de la guerra interna entre terroristas y militares. Ella tuvo urgencia de contar su historia. Nací en la comunidad morida de Pampahuarco. Ayacucho no existe. Pampahuarco es un lugar que nos mostraron nuestros… la gente que nos recibió en Ayacucho cuando fuimos de viaje y nos mostraron… en realidad no parece nada, parece un bosque, un lugar baldío con árboles, pero que en realidad eso fue un pueblo que desapareció por el terrorismo. Ayúdanos, ella es todo para nosotros. Por ahí se me ha olvidado hasta el nombre de mi madre. Juan Aguamal, 16 años, Cerro de Paz. Historias que por causar tanto dolor no siempre son recordadas. ¡Luz! ¡Aquí estás, Lu! ¡Aquí estás! Pero a pesar de todo, siempre hay mucho amor. Esta historia habla de vergüenza. Pero también es de coraje, de dignidad. Entonces… Esta historia comienza hoy. Es imposible olvidarla. El mundo es un juego. Cuando el mundo es un juego es fácil, pues. O sea, tú puedes pintarlo, decorarlo, hacerlo sonoro, hacerlo visual. Y entonces el dolor y la guerra y la angustia tienen otra forma y tienen otras características cuando es dicho por la boca de un adolescente. Era importante contarlo, era importante transmitirlo, ¿no? Por ejemplo, yo tal vez no me hubiera enterado de las historias que contamos si no hubiera entrado aquí en Arena y Esteras, ¿no? Pero gracias a que he entrado, he comprendido, he visto muchas cosas y lo que me han contado personas que realmente han sufrido la violencia del terrorismo. O sea, es terrible lo que pasa, ¿no? Y lo que había pasado. No es para abrir viejas heridas, sino es para que realmente recordemos y no se olvide y no se vuelva a repetir. Es por eso que nosotros nos sentimos con esa responsabilidad como actores y actrices que somos, ¿no? Nos sentimos con la responsabilidad de tal vez con nuestro arte de mostrarlo y enseñarlo y decirlo y gritarlo, tal vez. Es muy profunda. Trata de enseñarte lo que es todo, la violencia en la sierra, sobre la violencia que hubo antes, la violencia que hay, el machismo que existe ahí. Es muy bonita, muy educativa para personas que no saben lo que ha pasado antes. Nosotros tenemos derecho a saber lo que pasó antes para valorarlo, para valorar un montón a las mujeres. Pamela y Natali nos cuentan que la labor de arena y esteras no solo se queda en el escenario. Y eso es lo que hacemos realmente, pues, ¿no? Ir a las comunidades y enseñarles a los niños. Mostrarles lo que hacemos. Cantarles. Incluso cuando íbamos y enseñábamos, los niños estaban felices. Al ver lo que hacíamos, los niños sonreían. Los niños vivían, ¿no? Entonces eso era muy grande para nosotros. Es por eso que yo llevo acá cinco años. Natali lleva cuatro años y no nos separamos porque queremos seguir haciéndolo, ¿no? Y este intercambio de experiencias se da también a nivel internacional. En el año pasado, en enero, vino un grupo de Bélgica a hacer un intercambio con nosotros. Sí, les empezamos a enseñar los instrumentos oriundos de Perú o que usaban aquí. La quijada, las chachas, las semillas, todo. Y ellos investigaban y tocaban como ellos podían. También. Ahora, ellos viajarán al continente europeo para mostrar más del arte peruano. Y claro, para intercambiar experiencias con grupos de otros países. Ellos son nuestros compañeros de trabajo. Vamos a estar en España, en Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Alemania y Polonia. Un encuentro que se llama Teatro por la Memoria. Que cada vez estamos siendo más conscientes del poder transformador que tiene el arte. A nivel humano, a nivel social. Y por otro lado, el protagonismo de los y las adolescentes. Como muchos en Villa El Salvador, ellas son conscientes de la importancia de recordar su pasado y sus raíces. Para construir una identidad con arte y amor. Este monumento fue hecho en representación a las personas que vinieron desde sus pueblos, sus tierras natales. Y que fueron arrancadas así de raíz y bruscamente por causas del terrorismo. Por ejemplo, aquí en Villa El Salvador, los jóvenes agarran su piedra y comienzan a tirársela. Hay un tipo de violencia. Ellos creen que poniendo un curso de militar va a mejorar eso. La disciplina. La disciplina. Ajá. Cuando de ella nos privan en realidad. Yo creo que no, no. Yo creo que más es cuestión de amor. La magia y el poder del Kung Fu son famosos en el mundo entero. Pero pocos países como el nuestro han recibido una inmigración china tan grande y generosa como la que llegó al Perú. Cargada de secreto y tradición para compartir con todos. El Kung Fu me ama energía, fuerzas, ganas de seguir adelante. Siento buena vibra. Siento una energía como que viniera hacia uno mismo, ¿no? Y te sientes poderoso de hacer las cosas, ¿no? Sientes que puedes hacer ya todo, ya, ¿no? Como que expulsas pues todo lo que tienes guardado, ¿no? Como las malas vibras y todo eso. El padre de todas las artes marciales es el Kung Fu, que en chino quiere decir trabajar con esfuerzo en busca de la perfección. Una excelencia que, a diferencia de otros deportes, no solo es física. El Kung Fu tiene dos partes. La parte espiritual y la parte física. Las dos se tienen que complementar. Si uno es noble por dentro, tiene sus principios básicos bien definidos, va a ser un muy buen practicante de Kung Fu. Bueno, yo antes era un poco matoncito, ¿no? Pero cuando me metieron acá a aprender Kung Fu ya fui yendo por buen camino, ¿no? Me creo unos principios básicos. Tienes que estar bien disciplinado y bien atento y bien concentrado, porque de repente si es que estás desconcentrado, hasta más dolor vas a sentir. Por más que te duela, llega un punto en que por más que estés cansado, no sientes nada y sientes que sí puedes hacer y puedes dar más y dar más. Y es que el dominio de este arte solo se logra a través del trabajo mental, de la concentración y constancia. Por eso, el Kung Fu es considerado el camino hacia la dicha espiritual, un deporte que también te entrena el carácter. Además, quien practica el Kung Fu debe ser capaz de aplicarlo en la vida cotidiana. Si no, no pasa nada. Claro, o sea, uno siempre en los estudios tiene exposiciones, cosas así, y nos ponemos súper nerviosos y todo. Por eso, uno tiene que estar súper concentrado, fijarse en un punto y así, buscar un punto de equilibrio y ya, pues, concentrarse. El Kung Fu te enseña a tener coraje. Bueno, pues no, te ayuda para los estudios y otras cosas más a mí. En el barrio chino o calle Capón, en el centro de Lima, los descendientes de chinos continúan practicando el Kung Fu, el tradicional respeto hacia la naturaleza de la cultura china, que, como en su horóscopo, encuentran los animales una simbología especial, que también perdure en esta disciplina. He aquí los estilos antiguos del Kung Fu. Mono. Ellos estudiaron los animales y veían cómo hacían cada gesto, cada cosa de los animales. Ahí sacaban cómo hacían la danza del Kung Fu, ¿no? Esa es la danza del tigre. Nosotros utilizamos estos tipos de movimientos como parte de la naturaleza. Es como que si nos brotaran de nosotros hacer el paso de la mariposa o el gato. Gato. En ese momento te sientes con la habilidad, quizás, de un gato, de poder realizar el movimiento, ¿no?, o ser ágil. Por eso, las famosas danzas del león y del dragón también son parte del Kung Fu. En la danza del león nosotros entrenamos esos movimientos de artes marciales, pero, sin embargo, nosotros, la gente piensa que danzamos de repente por danzar, pero siempre nosotros estamos haciendo movimientos técnicos. Son recontra difíciles y cansan bastante, pero, bueno, a veces se confunde y pareciera que fuera fácil. También hay Kung Fu con armas. Tenemos el Tao, o el sable corto. Parece una espada, pero la hoja es mucho más ancha. La que usaban antes los soldados del Imperio Chino, ¿no? A continuación tenemos el San Chi Quan. Es como un nunchaco, pero de tres partes. Si te cae en la cabeza, muere, ¿no? Te puede partir cualquier extremidad. Para esta arma sí necesitas tener varios años de entrenamiento. Y bueno, estas son algunas de las armas con las cuales entrenamos acá en el grupo. No les recomiendo que lo hagan solo, sin supervisión adulta. Y como machismo hay aquí y hasta en la China, el Kung Fu era, hasta hace unos años, un deporte solo de hombres. Por suerte, la nueva generación ya rompió con esos prejuicios. Hace como tres años que somos casi el número de chicas igual al número de chicos. Y nos tratan igual. Hacemos todo igual que los hombres. Somos decididas, ¿no? Y tenemos que hacerlo igual que ellas. No nos podemos quedar atrás. Debería ser practicado no solamente por descendientes. Porque es bueno. Es bueno para el alma, para el espíritu, para el cuerpo. Por eso, la Beneficencia China también ha abierto sus puertas para que todos los chicos que quieran puedan aprender este arte oriental. Yo soy de Iquitos y decidí quedarme acá en Lima para estudiar Kung Fu. Tampoco tengo nada de chino, pero igual me gustaría aprender. Porque me pueden ayudar a defenderme, ¿no? Cuando de repente me quieren maltratar por ahí. Creo que sirve para defenderse, solamente para defenderse, no para buscar pelea. El Kung Fu es un deporte, un arte y una actitud que se aplica a todo, que enseña a compartir. Te prepara para tu defensa personal y entrena tu disciplina mental. ¿Alien se anima? Si pueden venir, están invitados a que vengan acá a la Beneficencia China, cuadra 8 de Paruro, 823. Y gustosos lo podemos recibir acá y enseñarles. Me parece genial que cada vez se vayan encontrando más chicos, más chicas que se vayan uniendo a nuestro grupo. No solo los propios chinos, sino también los peruanos pueden venir aquí, pueden divertirse bastante y también aprender. Regresamos con más después del corte. De todas partes de Lima llegaron los carnavaleros la semana pasada para marchar por plazas, calles y playas de los distritos limeños de Barranco y Chorrillos. Mojados, pintados y felices, todos gozaron y fueron niños. Música 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 Chévere, me parece chévere esto. Música 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 Desde hace más de mil años y en todas las partes del mundo, se celebran los carnavales, fiestas en donde todas las personalidades se hacen libres y nos convertimos todos en iguales. Música Música A mí me parece muy bien que toda la gente de varias partes venga acá a jugar este carnaval tan bonito. Música Lo que me parece más bonito es que todas las personas se metan. Música 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 Me parece muy bien que se mezcle porque es muy bonito jugar a carnavales y me parece muy bien también que hayan muñecos y bandas. Música 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 Y es que rebelarse contra la opresión es una necesidad y eso es el carnaval. A mí me parece que está mal que prueban los carnavales porque los carnavales son divertidos, pueden lanzar agua. Porque hace calor y la gente disfruta a veces, que nos mojemos y todo eso. ¿También hay problemas y cómo se dice? Porque están gastando todo el agua. No, no hay problema que se gaste el agua porque en febrero llueve bastante. Yo creo que lo deberían permitir porque es un poco de diversión y no está mal. Es una diversión sana. Otro año más en el que el carnaval del proyecto Barrio es un éxito. La multitud suelta en las calles, dirigida por su alegría colectiva, genera un nuevo orden. Y casualmente, verticalmente, singularmente, analógicamente. Yo le diría a la gente que no le gustan los carnavales, que son unos aburridos, unas aguas fiestas. Yo pienso que está malo que jugamos los carnavales, ¿no? Que está bien. Cuando tienes que jugar entre amigos, el bar está perfecto. No hay que mojar a personas que van a trabajar o algo así. Está muy bien porque estamos en época de carnavales. Me parece muy bien que se mojen. Cuando es entre amigos, así como ahora, es chévere y está bien. Pero cuando es con mala intención, es malo. Si personas quieren jugar carnavales, aquí es un buen momento. Y si otras no quieren, bueno, que se pierdan de todo. Y en Piura, los disfraces también están a la orden. Porque nuestros corresponsales juveniles estuvieron en la representación del Grinch, a cargo de la pequeña compañía. La pequeña compañía de teatro hoy día presenta la versión teatral de la película de Grinch. Vamos a ver la versión de ellos, son jóvenes guerranos. Hacen las gozas muy bien. ¡Este es mi! El teatro para mí es lo mejor que puede existir en esta vida, porque gracias a ello te puede desenvolver. Bueno, para mí estar en un grupo de teatro es algo que me ha ayudado mucho. Bueno, en parte por mi carácter me ha cambiado en muchas cosas. Estar en el teatro es atreverte a hacer cosas que no haces en tu vida cotidiana. O sea, como librarte, es como desestresarte. Es como si te fueses al campo y te sentaras en medio de los árboles y respiraras profundo. Y así te sientes. Después de la presentación te sientes como si hubieras hecho algo grandioso. No sé, como si toda tu energía se hubiera ido y hubiera regresado una nueva. Y bueno, chévere porque nos ayuda a representar algo que queremos demostrar al público. A llevar un mensaje a todos los niños. Gracias al teatro pude, no sé, salir más adelante y ser alguien mejor en la vida de lo que era antes. Y ahora una selección de noticias de la semana. El lunes pasado el presidente Alan García en persona, junto al presidente del Callao, Alex Curi, inauguraron el año escolar Chalaco. Se tomaron lindas fotos y lanzaron mucho floro sobre los esfuerzos para mejorar la educación pública en el país. Fuera de que recortar las vacaciones de alumnos y maestros no va a solucionar nada, lo peor es que un recorrido de no apto para adultos esta semana muestra que los coles no han empezado y que todavía están acondicionando su infraestructura y contratando personal. Nos alegramos por los escolares chalacos, que pueden disfrutar de unos días más de vacaciones, pero sería bueno que en el futuro los anuncios se cumplan o no se hagan. Desde hace años se habla de cómo el gas natural extraído en la zona de camisea va a solucionar las necesidades energéticas de nuestros servicios públicos, el transporte y la industria. Pues ahora resulta que la empresa encargada de distribuir el gas, Luz Petrol, anuncia que no podrá satisfacer las necesidades nacionales de gas, porque tiene que cumplir un contrato de exportación a México. Varios expertos reclaman al gobierno que haga respetar los contratos, dando prioridad a los usuarios nacionales por encima de los negocios de la empresa privada, ya que el desarrollo nacional debe ser lo más importante. La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas declaró a los idiomas quechua y aymara en peligro. Aquí, organizaciones y autoridades han respondido que no es cierto, que en el país se respetan estos idiomas como lenguas oficiales. Lo cierto es que en hospitales, tribunales y escuelas de todo el Perú, hablar una lengua materna distinta al castellano limita el acceso de muchos peruanos a la justicia, la educación y la salud, y que falta mucho para que las lenguas oficiales sean verdaderamente promovidas y respetadas en el país. El gobierno alemán quiso donar al Perú un museo de la memoria. En ese museo se retrataría la violencia del pasado, para que la gente recuerde y nunca más permita que vuelva a ocurrir. Pero el gobierno peruano rechazó la donación de 2 millones de dólares, sin haber explicado por qué. Otros países europeos han apadrinado antes a los museos del Perú. Sin razón aparente, nos están quitando un regalo valioso, del que todas las generaciones podrían aprender. Todavía el gobierno está a tiempo de reparar este error, y para exigirlo está circulando una carta que ya tiene la firma de importantes personalidades de la ciencia, letras y artes. Las playas no son basurero, es la campaña de limpieza de playas que viene realizando el Ministerio del Ambiente en varias playas del país. En la campaña participan muchos no adultos, interesados en que ese patrimonio natural se conserve saludable. Además de limpiar, ellos ofrecieron información a los bañistas sobre los peligros de arrojar a las playas desperdicios. Un plástico, por ejemplo, puede tardar mil años en degradarse. Los vidrios, aparte de producir cortes peligrosos, pueden tardar hasta cuatro mil años en desintegrarse. Y las latas de conservas, gaseosas o cerveza contienen contaminantes en las pinturas y demoran unos 500 años en descomponerse. Ya lo saben, las playas no son basurero. Y Patricia Q. Flores, la joven tenista que te presentamos hace dos semanas en nuestro programa, volvió a resultar campeón en Chile, tanto en individuales como en dobles, en el torneo denominado Copa Milo, sexta parada de la gira sudamericana COSAT. Y en cross country, una modalidad atlética también conocida como carrera a campo traviesa, otra atleta adolescente peruana, Charo Inga, ocupó el primer lugar en el sudamericano realizado también en Chile. El Perú obtuvo el título por equipos y clasificó el campeonato mundial en Jordania, este mes de marzo. Ambas adolescentes suman sus triunfos al de la boxeadora adulta, Kina Malpartida, que ganó la corona mundial de su deporte el fin de semana pasado. Nuestros invitados de esta semana se quejan de los fastidiosos problemas de las grandes ciudades como la bulla y el tráfico. Eso les llega. Hola, mi nombre es Sergio, él es mi amigo Ernesto y él es Gabriel. Nosotros les vamos a contar lo que nos lleva en nuestro barrio de Chorrillos, Costa Sur. En nuestro barrio acá nos llega la bulla de los micros que superan los decibeles que son permitidos por el ministerio. Acá hay una clínica, se supone que debería estar todo tranquilo, pero no hay un control de la bulla. Deberían preocuparse más como, he visto en Miraflores que multan a los que hacen bulla. O sea, me llega, me contamina encima. También, este, acá, por ejemplo, en este semáforo que está acá, nadie lo respeta cuando pasan. A partir de las 11 ya nadie lo respeta. Hay en avión casos, yo he visto que han atropellado a un señor con su carretilla que vende coco, choques, también he visto varios acá. Acá nos falta seguridad porque nos puede pasar cualquier cosa y nunca hubo serenaje, ni policía, nada. Nos gustaría que el alcalde vea este programa y haga algo, ¿no? A mí me llega la bulla, a mí me llega la contaminación, y a mí me llega el exceso de tráfico. ¡Y eso nos llega! Esta última semana, la encuesta en nuestra página web fue acerca de los carnavales. 3 de cada 10 votantes los festeja jugando con agua, 2 de cada 10 con disfraces y fiestas, y otros 2 de cada 10 votantes con Junso o Tumba Monte. Pero 4 de cada 10 votantes no festeja los carnavales. En este Napa hemos mostrado que se gana mucho más alentando y promoviendo la fiesta que en querer prohibirla. Eso es todo en este No Opto para Adultos. Sigan visitando nuestra página web y pasen la voz a todos los no adultos del canal y horario de emisión de No Opto para Adultos. Volvemos la próxima semana en este mismo horario canal. ¡Hasta pronto! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!